¡Hey que tal gamers! Estamos de vuelta en nuestras aventuras adentro de Mega Man X4 En este cajón escogiendo a cero Y bueno, ya enfrentamos a la mitad de enemigos que tenemos que derrotar Nos enfrentamos al coronel, explicamos ciertas circunstancias, cambios de opiniones en las cuales no les gustó Vemos que ellos son los que están atacando toda esta zona No quieren que los humanos puedan convivir en paz con los reploys Y bueno, no es nuestro deber de tenerlo, pero es que ahí nuestra acoracionada con iris nos limita Bueno chicos, vamos a enfrentar, vamos a enfrentarnos a los siguientes enemigos Cyber Peekot, este... Este maldito pájaro de mal agüero Vive en el saber espacio, quiere destruir el sistema de red Hackeo, hackeo, hackeo pro Ok, punto importante, máxima velocidad Acción turbo pues, tenemos ya la vida de nuevo en la cual nos permite hacer doble salto Y nos va a ayudar en esta zona Para avanzar Una vez que tengas el analizador, tienes que correrle y llegar al siguiente punto Si llegas a tiempo, vas a tener un rango S La cual vas a acceder a una zona especial Y vas a conseguir algo interesante En este primer punto es la vida Si en este primer nivel no lo puedes conseguir, no hay problema, es simplemente una vida Pero a partir de aquí, se puede interesante No hay que cruzasolearla chicos Bajamos, aquí subimos Nuevamente subimos Vamos por aquí abajo Nuevamente aquí Vamos por arriba ¡No! 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 Me quedé atorado No se esté bien Bueno, era ir por arriba chicos Y después por abajo y ya llegamos Uy, justo a tiempo, casi se termina De terminar el analizador Y es que en esta siguiente zona tenemos el corazón de vida La tercera Consiste en la mochilita de recargación de energía Vale, aquí no hay para errores chicos Vamos Salto doble Es cuestión de que tomen un tiempo necesario para poder hacer el asalto necesario Y aquí, rápido chicos, rápido Eso, eso, eso Salta bien, ¡0! ¡No! Justamente en la puntita Vamos, subimos este bot y ahora sí Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Uhú! Amacícese chicos Así es como se debe saltar De igual manera aquí Salten, doble Y vámonos por acá arriba Las escaleras son pérdidas de tiempo Y una vez se los digo ¡Uy! Cerca, eh A pesar de que me termina agarrando ahí una bolita Perdí tiempo Y bueno, agarramos justamente el tiempo necesario para llegar al tercero, la tercera zona Conseguimos la mochilita Y al mismo tiempo entramos ya a la nueva zona en especial Para continuar con el punto Este es más sencillo De hecho este escenario es sencillo No es nada complicado Lo complicado comienza con el enemigo Que yo considería que es uno de los más pesados De hecho ni siquiera debería estar en este nivel Hasta haber enfrentado primero al... Uy, uy, pero ese Al tigre Toño Que se encuentra en otro nivel del tren Pero tenemos la debilidad que es el del juego Bueno, por lo menos con Zero la debilidad es el juego Si juegas con Mega Man La debilidad es diferente, uy, no salió la bolita Espérense que la bolita llegue hasta el fondo Y agarramos esto para que destruya la plataforma Bien, tanto Zero como X Los enemigos tienen debilidades diferentes Eso es importante, bueno, uno que otro enemigo ¿Va? Muy bien Vamos por acá chicos Agarramos, entramos como poder Máximo Y seguramente voy a terminar perdiendo en este punto Porque no se me hace nada fácil poder derrotar a este Maldito pavo real Chabona Estoy impresionado Pero no podrás derrotarme La bolsita, uy, claro, claro Ese golpe, ese golpe Termina bajando Pero no tienes idea Fuego de una vez Es que no recuerdo exactamente Como era la secuencia Es que hay un punto en el que puedes averiguar Cuando puede saltar Y cuando puede A sacar los picos Ok Ok, ok Vale, vale, vale Y es que normalmente aquí la táctica es Darle un golpe Y sacar la espada de fuego Otro golpe Y darle la espada de fuego Para que no solamente sea pura espada de fuego Bueno, esa es mi recomendación Pero es que no recuerdo Cómo era la secuencia Lo que sí recuerdo Es la manera en cómo sufría Para derrotar a este enemigo Sacar todo tipo de combinaciones Para poder tratar de matarlo Era Un sufrimiento Pero no tiene ni idea Bien, le pegamos aquí Excelente Nuevamente acá Uy, las púas Muy cuidado Nuevamente va a sacar púas Seguramente Sí Esperen, 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 esperen Uy, me olvidó que podía lanzar Uy, sí me fue la putita Excelente No Me salió mal Quiero lanzar la espada de fuego Excelente Ay, sí me pegó Me calculé mal Ahí está Ahí está Ahí está No Y me equivoco nuevamente con el ataque Ya perdí mucho tiempo, ¿no? Estar aquí en este punto Órale, saca tu otra habilidad Zapo, peta, cola, concha y no sé qué más Ya mejor me mato Ok, la tercera es la vencida, chicos La tercera es la vencida Lo que voy a hacer es sacar espada de fuego En ese punto de los picos Es que es el ataque de perreo No me agrada nada Aléjate, Mikey Bien Vamos, vamos, vamos Aléjate, aléjate, aléjate Uy, bien, excelente Aquí, aquí, aquí Fuego Nuevamente aquí me quedo Uy, excelente, excelente Ya sacó su habilidad Esto es importante Muévete, muévete, Mikey Ay, no le pegué Bien Nuevamente Muévete, muévete, muévete Ay, no Es que tengo que moverme Y en un punto de este dash Dar un giro Invertido Para evitar el ataque De su flecha Uy Nuevamente, nuevamente, nuevamente Excelente Así es como se debe esquivar Bien, le pegamos, le pegamos, le pegamos Y nos quedamos arriba Eso, eso Nuevamente acá arriba Dos Ahí está El tercero Golpe de espada de fuego Nuevamente acá arriba Ay, no me salió Ahí está Golpe de espada de fuego Y ahora sí se tiene que poner No, no se puso, no se puso Ponte en posición de nalgas Maldito Sopla, Lucas Necesito esquivarlo Acomode el lugar Ay, no Se puso en medio Un divino Qué mala suerte Vamos, vamos aquí Sí se puede Ay, ese excelente No Uy, justo en la puntita Con puntita Casi me la termina clavando Quédate, Mikey No, sí me tengo pegado Ahí está, ahí está Ahí está Péguenle, péguenle Péguenle con todo Sí, móvete, Mikey Móvete, móvete, móvete Eso, eso, eso Yupi Golpe final Golpe final No es nada sencillo Lo más difícil aquí Es evitar que te golpee Con sus malditas nalgas Es que baja mucha salud Está mucha vida Y nuevamente hacemos lo mismo Insertamos imagen Cargamos nuevamente el archivo Excelente Y con esto tenemos El ataque El único ataque Si no me equivoco De cero Que es el que necesitamos recargar Y de hecho creo que se convierte En una de las habilidades Primordiales de cero Lo vemos a partir del X5 En el X6 También lo terminamos viendo Vamos a continuar sin grabar ¿Y qué tenemos aquí, amiguitos? Tenemos nada más Y nada menos que Nuestro queridísimo Storm Owl Salió de una fortaleza espacial A conquistar el aire Quieren que le sople la vela Pobel Excelente Uy, uy, uy Cuidado De hecho podemos eliminar Estos enemigos Con la espada de fuego Para que sea más rápido Hacemos dash Y es increíble Tendremos ya el traje Primero vamos a estar avanzando Con esto De hecho podemos sacar La habilidad ahorita Del traje Para quedar volar Volando en un cierto nivel E ir avanzando Con cautela Dispara, dispara, dispara Dispara Uy, sigue pegando Si no me equivoco Acá arriba había vida Ya tenemos el tanque Así que ya pues Es necesario recolectar Toda la vida necesaria Que encontremos en los En los niveles Uy, desapareció Uy Creo que ya fue esa No importa que brujería El punto es llegar a este punto Lo más rápido Llegar a este punto Valga la redundancia Y ya Seguir volando chicos Es que ese punto Si desturrido de madre Tierra su corazoncito Y ya no vas a poder recuperar Al menos que regreses Nuevamente a este nivel Bien, nos quedamos aquí flotando Y la manera más sencilla De pasar el nivel Es aquí Volar, volar, volar Hacia el mundo Girar Ah, no es la de moda Amor, amor La canción de la super poderosa Las chicas coquetas Que aburrido No, no, no Es más fácil De poder pasar el nivel Claro que sí Así que vámonos A la sección de uno Porque aquí no queremos Irnos despacito Despacito Que si no le termina Lanzando ese rayo láser Boludo Muy bien Le transportamos A la siguiente zona Cuidado, cuidado, cuidado Que hay mucho rayo láser Son argentinos Son argentinos Ustedes saben por qué lo digo Uy, sí Me tengo pegado Su narizota No es cierto No es cierto Vamos Ok, vemos con este bot También sencillo Vamos chicos Vamos chicos Uy Destruimos todo esto Muy bien Vamos nuevamente Nuevamente Con fuego Con fuego Con fuego Los rudos Los rudos Los rudos Uy, se cerró Ahí está Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego Uy, un golpe más Ay, ya se termina Destruyendo ese maldito Ya me tardé más De hecho pude más rápido Destruirlo con el fuego Pero me tardé demasiado En tratar de destruirse El maldito ojo Bien Subimos Conseguimos energía Lamentablemente no lo puedo evitar Pero pues así es la vida De injusta Y veamos Veamos chicos De qué vamos a enfrentarnos Un pequeño pájaro Bastante sencillo Más o menos ¿Por qué nos jugamos Con los Mavericks? Espera Si tengan el ataque De una vez No, no, no Vamos a justificarnos ¿Qué quiere justificar? Que si no Los malditos o planucas Que la codificación A base de X Que trataron de crear Estos Reploys ¿Están mal? Y es lo que tenía Al Dr. Mealy Este pequeño error De inteligencia Uy Qué leyes De la robótica Que nada Ay no Me terminó agarrando Eviten que los agarre Con sus garras Porque se Miren Esa es su debilidad Chicos Y es que no me queda De otra Porque O quedo arriba O queda abajo Uy 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 Ay le pegué En qué momento le hice daño Si estaba lejos del escenario Nuevamente Nuevamente Aquí arriba chicos Si podemos activar las bolitas Si podemos activar sus bolitas Vénganse 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 Eso es todo Ah pues No Torbellinos No Quédate Déme recuperar un poquito De la salud Que estuve recuperando Con los tanques Acércate 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 Me alejo Ya de una vez Ya Yo decidí Demasiado tarde Uy 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 Oye Supuestamente el hielo Es efectivo Contra tipos pájaro A mí no me engañan ¿Dónde está la lógica De Pokémon ¿Dónde está la lógica De Pokémon Ay muy bien Terminamos Otro enemigo más No de la manera Que me hubiese gustado Pero para mí Estos dos enemigos Son uno de los más complicados No De hecho Este abuel Es realmente Obviamente sencillo Entonces lo más complicado Sería ese picot Y el otro Que vas enfrentando Ya en el siguiente capítulo Bien Pues terminamos Aquí el video de hoy Tenemos ya Nuestro Tenguha Una habilidad Bastante interesante Con la espada Que termina reforzándola Tenemos una Podrás cortar La energía De los Oh Esto va a estar interesante Su habilidad de la espada Bien chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Repítanme un botón de likes Compártanme a sus amigos Suscríbanse al canal Y nos estaremos viendo Más contenido aquí En Mega Man X4 En la sección de Reyes Escuelas Así que cuídense Bye bye Woo Woo ¡Gracias!